En homenaje a vosotros, los grandes dioses. Recibidme, pues soy vuestro. Y vuestro corazón se alegra por mi cuerpo, que ha rejuvenecido. Gizeh, la ciudad perdida de los constructores de las pirámides. Las pirámides de Gizeh. Todo el mundo ha quedado encantado ante su misteriosa belleza durante más de 4.500 años. En sus muros se esconden secretos que nadie ha conseguido desvelar todavía. La pirámide del faraón Keops es una de las construcciones más sorprendentes construidas por el hombre. La única de las siete maravillas del mundo que ha sobrevivido hasta ahora. Parece que el paso del tiempo no afecta a esas viejas piedras. Siempre digo que las pirámides han hecho Egipto, porque construyéndolas, los egipcios aprendieron arte y astronomía. Las pirámides eran tumbas reales, pero ellas y sus complejos alrededores no solo servían como lugares de descanso eterno, sino también como máquinas de resurrección donde el rey hacía la transición de la muerte a la vida eterna. Las pirámides se convirtieron en complejas tumbas para la realeza y los personajes importantes de las primeras dinastías. La primera con un perfil escalonado fue erigida para el rey Neti en Ket-Zoser en el año 2700 a.C. Unas cuantas generaciones después, se construyó la verdadera pirámide con sus cuatro lados. Cubierta con losas de caliza blanca y pulida, la pirámide brillaba al sol. Era imagen y semejanza del montículo al que el creador subió para dar vida al mundo. También eran una imagen de los rayos del sol cuando llegaban a la Tierra. Su forma era un símbolo mágico de regeneración, ligada al renacimiento diario del sol. Durante 200 años, los egiptólogos averiguaron que esas estatuas eran de reyes de la cuarta dinastía y de sus cortesanos. Y también las estatuas, templos, inscripciones y tumbas de la llanura de Gizeh. Sin embargo, nadie se había planteado una pregunta de vital importancia. ¿Quién construyó las pirámides? Durante cientos de años, se creyó que las habían construido esclavos forzados por tiránicos gobernantes. El historiador griego Heródoto escribió en el siglo V a.C. que fueron necesarios 100.000 esclavos trabajando 20 años para construir la pirámide. La pirámide ha dado pábulo a todo tipo de teorías para explicar su construcción. Algunos investigadores pseudocientíficos mantienen la hipótesis de que fue erigida por una civilización extinta, anterior a los antiguos egipcios, conocida como la legendaria Atlántida. La pirámide tendría como objeto comunicar un mensaje que aún no ha sido descifrado. Los seguidores de la nueva era creen que la gente de la época no tenía suficientes conocimientos para levantar las pirámides y que éstas fueron construidas por una raza alienígena mucho más avanzada tecnológicamente. Un reciente y sensacional descubrimiento ha destruido cualquier teoría anterior y nos demuestra quiénes eran los hombres que construyeron las pirámides. La pirámide 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 Los bloques se transportaban desde las canteras, se subían por las rampas y se iban colocando en su lugar. Se necesitaron ingentes cantidades de piedra para construir las pirámides, aunque no es posible calcularlo con exactitud. El número de bloques utilizado en la gran pirámide es de entre uno y dos millones y medio. Fueron necesarias 22.000 personas para construir una pirámide y el trabajo se dividía entre obreros, artesanos, capataces, jefes de equipo y otros especialistas. Pero, ¿quiénes eran los constructores de las pirámides? ¿Dónde vivían y cómo pasaban el día? Shahi Hawass ha centrado parte de sus trabajos de investigación en hallar la ciudad de los constructores de las pirámides. En los años 80 se empezaron las obras para el nuevo alcantarillado de un suburbio localizado cerca de la meseta de Gizeh. Los trabajos desenterraron los restos de un antiguo muro de ladrillos. Entre 1988 y 1989, Hawass y el arqueólogo Mark Lehner llevaron a cabo un proyecto de excavación para encontrar la ciudad perdida de los constructores a 400 metros al sur de la Esfinge y más allá del Muro del Cuervo, donde se encontraba el recinto sagrado. El pueblo no podía estar hacia el norte porque hay mucha distancia desde las pirámides hacia el norte. No podía estar al oeste, demasiado lejos del valle y del río. Podría haber estado hacia el este. Pero había un canal o un puerto. Así que el sureste parecía el lugar correcto para buscar el asentamiento que concordara con todos los otros elementos del paisaje. El doctor Sají excavó en la pendiente para encontrar el cementerio de los trabajadores. Hemos encontrado un asentamiento más abajo del cementerio donde podrían haber vivido los obreros, donde preparaban sus comidas y almacenaban el grano. Esas ruinas, descubiertas accidentalmente, ¿pertenecen a la ciudad perdida de los constructores? El sitio se había clausurado porque los asentamientos no interesaban. Solamente interesaban las tumbas, las estatuas, los juncos de oro, las momias y las inscripciones. Nosotros hacemos una arqueología diferente. Analizamos y recogemos los restos de huesos de animales, de las cabras que mataban para alimentarse, de las ovejas, las reses, los peces y las aves, cuyos restos tiraban a la basura. Estamos haciendo una labor de antropología. Recogemos esas pruebas para saber cuál era su dieta, cómo vivían, cómo era el clima, cómo obtenían los alimentos y cómo conseguían la energía para construir la pirámide. Recogemos las pruebas, hacemos dibujos, hacemos fotografías y tratamos de reconstruir sus vidas. Porque para nosotros es mucho más interesante que otra tumba con más inscripciones. Casi nos sentimos desdichados si encontramos cosas bonitas. Esta excavación no es para eso, es para encontrar información sobre cómo vivían y se organizaban. En el sitio, los arqueólogos han descubierto diferentes tipos de edificios. Probablemente la característica más importante del sitio son estas galerías largas o corredores, con grandes bloques. Cuatro grandes bloques de galerías que ocupan un espacio de casi 200 por 100 metros. Y están unidas al gigantesco muro de piedra llamado el Muro del Cuervo en la parte noroeste del sitio. Probablemente eran dos poblados separados. Uno de ellos constaba de grandes dormitorios donde dormían y comían los trabajadores temporales, mientras que en el otro, en la zona oriental, las casas eran más cómodas y estaban destinadas a los artesanos y los capataces que vivían con sus familias. Estoy excavando para desenterrar una casa completa e identificar su diseño. Y también relacionar la estratificación de los restos de cerámica con la casa. En 2005, Toby Bjork y yo excavamos cinco metros cuadrados aquí y en un cuadrante que está al otro lado, para tener una sección completa del montón de cerámica. Como ven aquí, tenemos restos de recipientes en capas muy densas. Y probablemente estos restos de cerámica fueron amontonados en muy poco tiempo. El equipo de Mark Lennar ha reconstruido una de las casas de los artesanos gracias a una innovadora técnica. Cubrieron los cimientos originales y luego construyeron encima este modelo a tamaño real. La casa reconstruida nos da una clara idea de cómo era la vida de algunos de los constructores de las pirámides que vivían aquí y trabajaban en Guicé. Podemos imaginar que un obrero que viviera en el poblado de Guicé se levantaría temprano, se asearía y se vestiría con un tipo de falda corta. Diría unas oraciones, desayunaría pan con ajo y bebería cerveza. Tardaría 20 minutos en ir de su casa a las instalaciones reales donde recogería sus herramientas y entraría por el muro del cuervo hasta la pirámide. La dieta especial de los constructores era el secreto de su gran fuerza. Los obreros comían grandes cantidades de carne. Por medio de las estadísticas, las muestras de los huesos y los restos de la basura de hace 4.500 años, sabemos que diariamente consumían carne suficiente para alimentar a 6.000 o 7.000 personas cada día. Aquí la gente comía muy bien, principalmente carne de res, que es la más cara y más apreciada de las carnes que se consumen. Sin proteína animal, no habrían podido mover piedras día tras día durante largos periodos de tiempo. Cuando los obreros morían, tenían el honor de ser enterrados cerca de sus gobernantes. Hawás encontró el cementerio de los constructores en el desierto, en la depresión sur del muro del cuervo. Las personas enterradas aquí eran obreros que murieron durante la construcción de las pirámides. El cementerio estaba totalmente intacto porque no hay oro. Cuando se mira bajo estas estructuras, solo se ven esqueletos. Te aclamamos, oh Nilo, que te manifiestas en esta tierra y vienes a dar la vida a Egipto. Apareces misterioso de la oscuridad, en este día celebrado por todos. riegas los huertos creados por Ra y consigues que viva el ganado. Das de beber a la tierra de un país exhausto. El historiador griego Heródoto describió a Egipto como el regalo del Nilo. Este gran río siempre ha representado la vida para los egipcios. Ha permitido que el país sobreviva durante miles de años y allanó el camino a una civilización que ahora estamos empezando a comprender. Para los antiguos egipcios la vida y la muerte estaban estrechamente ligadas. Después de la muerte la vida continuaba y por lo tanto las tumbas eran tan o más importantes que sus casas como el lugar donde pasarían la mayor parte de sus vidas. Un entierro apropiado garantizaba una vida feliz en la tierra de Osiris. Esto no sólo era aplicable a los reyes sino a cualquiera que tuviera responsabilidad de asegurar su propia vida después de la muerte dependiendo de sus riquezas. La necrópolis más famosa del mundo está oculta entre las montañas de la antigua Tebas a lo largo de la orilla occidental del Nilo. Hace unos 3.500 años la edad de oro del antiguo Egipto los faraones más grandes del Nuevo Reino eran enterrados en el Valle de los Reyes. Durante el siglo pasado fueron halladas no muy lejos del valle cientos de tumbas secretas pertenecientes a la nobleza altos funcionarios y sacerdotes del Nuevo Reino. Profusamente decoradas con maravillosas pinturas las paredes de estas tumbas son prácticamente desconocidas. Sólo algunas personas han tenido el privilegio de admirar su belleza ya que la mayoría están cerradas al público. Allí hay cientos de tumbas y son únicas decoradas con hermosas escenas. Son tesoros de un valor incalculable que sin embargo están en peligro de desaparecer para siempre. Como las tumbas de los faraones e incluso aquellas construidas para la nobleza fueron diseñadas para garantizar que el difunto tendría un viaje seguro después de la muerte a la vida eterna. He llegado y he sido llevado ante quienes están en su divina asamblea y quienes se arrodillan ante mí. Me adoran porque me he alzado como un halcón de oro con la cabeza del venu. Sin embargo, los tesoros más preciados que ofrecen las tumbas perdidas son las pinturas que nos relatan la vida cotidiana. Tanto las escenas de caza y de la cosecha del trigo como los maravillosos frescos que representan la vendimia nos dan una imagen excepcionalmente clara de cómo era la vida hace más de 3.000 años. En la TT82, la tumba de un alto funcionario de la 18ª dinastía, podemos ver un ejemplo de un evento importante en la vida de un egipcio, la peregrinación de Abidos, el legendario lugar del entierro del dios Osiris y necrópolis de los primeros reyes de Egipto. Estamos a punto de entrar en una de las tumbas perdidas, la TT66. Solo están abiertas un par de tumbas tebanas y al resto solo se puede acceder con un permiso especial. Nunca he visto esta tumba, nunca he visto fotografías de ella, así que es un momento maravilloso. La TT66 es la última morada de Epu, visir del faraón Thunmosis IV que vivió por el 1400 a.C. Como pueden ver, la mayor parte de la decoración de esta tumba ha desaparecido. El techo, que está tan bellamente pintado que parece el estampado de un tejido, se ve en parte ennegrecido, por lo que se supone que alguien estuvo viviendo en esta tumba y encendía un fuego que acabó destruyendo esta parte. También hicieron destrozos. Aquí había una figura del propietario de la tumba que arrancaron deliberadamente. El resto de la decoración se ha caído de la pared, pero todavía quedan algunos detalles maravillosos. Esta es una escena de trabajo y el propio visir debía de ser el responsable de supervisar este tipo de actividad. Aquí vemos una estatua del rey arrodillado y aquí hay unas personas construyendo un carro. Otras personas hacen sandalias, trabajan con pieles. En este registro vemos estos objetos rectangulares que son lingotes de metal y la gente que está abajo aviva un fuego, así que están fundiendo el metal para usarlo. Queda muy poco más. Esto es precioso. Es una procesión de hombres que llevan una especie de ramas. Generalmente eso se hacía como parte de la celebración de algo o como parte de una procesión. Está muy bien detallado, pero la mayor parte ha desaparecido totalmente. Esto es maravilloso. Aquí están haciendo vino, cogiendo uvas para hacer vino y luego aquí, en la parte inferior, otra vez estamos en los pantanos y aquí tenemos una red de palma llena de pájaros. Hay una soga que viene de aquí y están tirando de ella. En realidad la soga no se ve pero debe de estar ahí, sujeta por la gente que tira de la red. Este es el hombre que les dice qué deben hacer. Los frescos de algunas de las tumbas describen el trabajo que realizaban sus propietarios con toda clase de detalles. Menna, por ejemplo, el propietario de la TT69, trabajaba en las fincas agrícolas del rey y el dios Amón y vemos escenas de trabajos agrícolas en la capilla de su tumba. Menna también supervisaba la elaboración del vino. Esta tumba, la TT125, muy grande y perfectamente decorada, es un ejemplo de tumba en forma de T. Este es el cortejo fúnebre. Tenemos a la momia sobre unas andas en un trineo del que tiran un grupo de hombres. Es parte del funeral. Aquí tenemos las ofrendas de comida, los arpistas, los cantantes y los celebrantes y el propietario de la tumba sentado para recibir montones de ofrendas. Y ahí está con su esposa. En la parte posterior, estas preciosas estatuas talladas en piedra. El propietario de la tumba está en el centro con una mujer. Podría ser su esposa o su madre. No se ve la inscripción donde lo dice a un lado. Y al otro lado hay un hombre. Los hombres tienen la piel rojo oscuro y la mujer una piel dorada. Son los objetos del culto a quienes se les hacían las ofrendas. Recuerden que estamos en la capilla superior, así que la momia y el equipo funerario habrían estado en la cámara de entierro inferior. Muchas de las tumbas perdidas de Tebas ni siquiera han sido registradas en los libros estatales. Hay muchas tumbas perdidas sobre las que nadie sabe nada. Fueron selladas totalmente por dentro. Es increíble que hubiera momias dentro de algunas de las tumbas y que a nadie se le ocurriera sacarlas. Tesoros aún no descubiertos están escondidos en las colinas tebanas. En junio de 2006 una expedición de Pensilvania dirigida por la arqueóloga Susan Redford hizo un descubrimiento excepcional mientras trabajaba en la tumba TT-46 perteneciente a Ramose, mayordomo y superintendente de las propiedades de Amón. Empezamos nuestra expedición limpiando la pendiente de Gabel. Lo primero que hicimos fue limpiar los alrededores de la tumba. Ese fue nuestro primer trabajo en la TT-46. Susan Redford descubrió una pequeña tumba de ladrillos de adobe que se había desplomado. Al limpiarla ella y su equipo descubrieron un ataúd intacto. Sí, porque podemos dañar la cabeza. Aquí se ve donde se han sellado las clavijas. Tened cuidado. Cuidado, cuidado. Por aquí va bien. Aquí está bien. ¿Por dónde estáis vosotros? Por aquí. Ya tenemos esa parte. Esta va a ser difícil. ¿Y si lo cogemos por aquí? Por este borde. Por el regazo. Debe de estar por aquí. Haciendo un poco de presión por aquí sobre la máscara. Intentémoslo. Vosotros sujetad por ahí. Ya se mueve. Se mueve. No ha sido una sorpresa ver la momia porque ayer ya vimos que estaba dentro a través de las tablas de la tapa que estaban un poco abiertas y dejaba ver algo del interior. El ataúd está hecho de madera. Todo fue enyesado para suavizar la madera. es lo que los egipcios llaman un muna un revestimiento muy ligero de yeso. Cuando vi salir la caja de la tierra pensé por un momento que era un ataúd de cerámica porque el yeso era de color naranja como el de las cerámicas encontradas en la zona. ¿De quién es esa momia? Mediante otras investigaciones se intentará revelar ese misterio. Un visir o un sacerdote un sumo sacerdote un tesorero un obrero un artesano esas son las personas que en realidad hicieron Egipto. Ellos desarrollaron Egipto en la edad de oro y el nuevo reino. Los obreros los artesanos y los artistas que construyeron las tumbas para los faraones y la nobleza durante el nuevo reino vivieron en un pueblo erigido para ellos situado en una árida parte del desierto cerca del valle de los reyes conocido como el lugar de la verdad Deir el Medina. Estamos en la aldea de Deir el Medina en la parte occidental de Tebas es un pueblo fascinante que fue habitado por los obreros que construyeron las tumbas de los faraones en el valle de los reyes Fue fundado al principio del nuevo reino y habitado por los obreros hasta que fue abandonado porque era poco seguro vivir aquí Es un pueblo maravilloso Pueden ver las casas con las tumbas de los obreros por detrás Una de las cosas más interesantes de este pueblo es eso que está muy bien conservado porque se halla en el desierto el lugar de las tierras inundables Aquí se han encontrado cosas fascinantes muchos restos descritos que nos dan información sobre la vida de las personas que vivían aquí es un pueblo fascinante y voy a ser la primera persona en entrar durante muchos años El pueblo estaba aislado y rodeado por muros de 6 metros de altura Los obreros estaban bajo vigilancia continua para evitar cualquier contacto con desconocidos porque eran los únicos que sabían exactamente dónde estaban ubicadas las tumbas de los faraones la comunidad de Deir el Medina estaba muy bien organizada todos sus habitantes trabajaban para el faraón y sus cortesanos se beneficiaban de un buen nivel de vida y un elevado estado social eran muy cultos como demuestran cientos de óstracas halladas en el pueblo vivían en casas espaciosas y cómodas Entramos desde la calle y bajaríamos algunos peldaños de piedra aquí debía de haber una escalera de piedra descienden al vestíbulo Esto está edificado sobre unos cimientos de escombros de rocas y las paredes eran de ladrillos de adobe con un piso Se puede ver que las paredes estaban enyesadas y pintadas la decoración ya no es visible pero normalmente era un zócalo de color rojo y la parte de arriba pintada de blanco Esto era un banco de ladrillos de adobe que llegaba hasta aquí como hemos visto en otras casas y durante el día se usaba para sentarse hacer algunas actividades y posiblemente para dormir por la noche Solían tener hornos aquí detrás para cocer el pan pero a cielo abierto porque en un espacio cerrado y pequeño producían demasiado calor una característica importante de estas casas son las escaleras que suben al tejado estas casas tenían un piso así que cuando este pueblo estaba habitado debía de haber tejados por todas partes se podía recorrer pasando de un tejado a otro esta es la segunda cámara de la casa esto era una plataforma que hacía las veces de cama aquí se ve la parte de arriba y la parte posterior de esta zona enyesada y pintada sin decoración y en el centro tenemos una columna que soportaba el techo probablemente aquí tenían animales lo que es muy interesante porque hoy si visitas pueblos de Egipto ves a los animales dentro de las casas algo a lo que no estamos acostumbrados en Occidente aquí tenemos un ejemplo muy bonito de una puerta con jambas de piedra caliza esta piedra era importada era muy bonita y cara aquí quedan restos de pintura roja y aquí es donde ponían el cerrojo para cerrar con llave la mayoría de estas casas también tienen uno o dos sótanos están bajo la segunda habitación y debían ser un buen lugar bajo tierra para guardar alimentos mobiliario cosas así pero principalmente para comida esta habitación es bastante grande aquí hace mucho más fresco y se podían guardar muchas cosas sobre todo grandes recipientes de arcilla que ayudaban a mantener las cosas frescas para la construcción de cada tumba real se designaban entre 30 y 120 obreros trabajaban ocho días consecutivos en el valle de los reyes y regresaban a Deir el Medina donde descansaban y pasaban dos días con sus familias percibían un sueldo mensual en especias trigo para el pan y cebada para la cerveza y también pescado verduras leña y aceites para el cuerpo sin embargo durante el reinado de Ramsés III por el año 1150 a.C. dejaron de llegar suministros durante varias semanas los obreros dejaron las herramientas y se negaron a seguir trabajando año 29 del reinado de Ramsés III día 10 del segundo mes de la inundación los obreros han entrado hoy en la necrópolis gritando tenemos hambre no hemos recibido alimentos desde hace 18 días fue la primera huelga de la historia el faraón no castigó a los obreros y los suministros fueron repartidos otra vez con regularidad durante los dos días de descanso que tenían todas las semanas los obreros dedicaban su tiempo a construir sus propias tumbas en las pendientes que dominan el pueblo cada tumba consta de dos partes principales una capilla a nivel del suelo y la cámara mortuoria bajo tierra en las capillas superiores hacían las ofrendas a sus parientes muertos esta es una reconstrucción y las capillas eran coronadas por estas pirámides pequeñas estos son símbolos solares muy importantes que se remontan al antiguo reino pero seguían siendo muy importantes en el nuevo reino la tumba de Amennacht sirviente en el lugar de la verdad representa el largo viaje que los difuntos tenían que hacer para alcanzar la región del bendito esto es increíble estamos en la TT 218 de Deir el Medina es una tumba del periodo de Ramsés de la dinastía 19 o 20 y pertenece a un obrero que vivió en Deir el Medina cuyo nombre era Amennacht este es Amennacht es importante entender que la parte subterránea de las tumbas son para la resurrección el renacimiento y la vida después de la muerte están diseñadas para ayudar al propietario de la tumba a llegar con éxito a la otra vida y vivir allí para siempre cuando alguien mira al exterior de la tumba significa generalmente que reciben visitas como los dioses y aquí Amennacht y su esposa están mirando hacia afuera este es Nid este es Nut y este es Neftis este debe ser Amennacht otra vez y aquí se puede ver su título Serjen Hash y Senma Ad que significa obrero del lugar de la verdad que es el valle de los reyes y a su esposa la idea era que tendrían ofrendas en su capilla para toda la eternidad pero sabían que en algún momento todos sus parientes más cercanos morirían y que nadie les volvería a traer alimentos por eso escribían fórmulas y tenían muchos objetos mágicos con los que eran enterrados para asegurarse de que tendrían comida para siempre tanto si se les seguía o no rindiendo culto esta entrada es muy baja sí aquí también hay pinturas muy hermosas esta es la cámara mortuoria veamos que tenemos aquí esta es la momia de Ammenak sobre una litera tradicionalmente utilizada para embalsamar y momificar y este es Anubis con la cabeza de chacal o un sacerdote que lleva una máscara de Anubis dentro de un santuario hecho de juncos estos son los campos de Yaru los campos del bendito donde iban si alcanzaban la otra vida y todo iba bien si iban bien preparados esa era la existencia ideal oh divinos espíritus miradme he aquí mi alma caminando a vuestro lado os habla porque como vosotros está bendita porque las balanzas de la justicia han dado su veredicto aquí estoy en la región de la verdad y la justicia las tumbas tebana son tesoros de valor incalculable tanto para Egipto como para toda la humanidad y son un precioso testimonio de la vida y la cultura de una civilización cuya historia continúa desarrollándose desgraciadamente estos tesoros están en grave peligro ya que el turismo que atrae es a veces demasiado invasivo y la población autóctona no es siempre tan respetuosa como debiera los hechizos empiezan a sonar ese día para exaltar y glorificar resuenan y bajan al inframundo y se recitan poderosos hechizos a la bella Amentet los secretos del valle de los reyes el valle de los reyes la morada final de todos los grandes faraones egipcios los reyes del nuevo reino que duró aproximadamente desde el año 1500 al 1100 antes de cristo fueron sepultados aquí en tumbas excavadas en los acantilados o escondidas bajo el suelo pedregoso del valle de aquí es donde sus restos mortales comenzaban su largo viaje hacia la vida eterna durante siglos estas rocas solo han revelado algunos de los secretos que ocultan pero todavía quedan muchas cosas enterradas bajo la arena de este árido desierto egipcio me quedé sin palabras en silencio levantamos la gran losa la luz brilló dentro del sarcófago un grito de asombro salió de nuestros labios tan magnífica era la visión ante nuestros ojos el rostro dorado del niño rey el 4 de noviembre de 1922 el arqueólogo británico Howard Carter destapó la escalera que conducía a la tumba de Tutankamón era un descubrimiento sensacional por primera vez los arqueólogos entraban en una tumba que nunca había sido violada cuando demolieron la pared de entrada sus ojos contemplaron una visión tan magnífica que se quedaron sin aliento en cuatro pequeñas cámaras había más de 5.000 fabulosos objetos de artesanía depositados al mismo tiempo que la momia del faraón Tutankamón durante 80 años los arqueólogos han seguido excavando en el valle de los reyes registrando cualquier descubrimiento que se hace estudiando las tumbas abiertas con más detalle pero ninguno de los hallazgos puede compararse a lo que encontró Howard Carter hasta que en 2006 la egiptología volvió a ser el centro de atención debido a un extraordinario descubrimiento todos los descubrimientos importantes se hacen accidentalmente no se sabe qué secretos oculta la arena de Egipto en febrero de 2006 a sólo 14 metros de la tumba de Tutankamón un equipo de arqueólogos estadounidenses reveló un nuevo secreto del valle una tumba que había permanecido intacta durante miles de años hasta hoy no se había encontrado este reducto de momias frente a la tumba de Tutankamón la tumba descubierta por casualidad recibió el nombre de KV63 basado en la nomenclatura de los descubrimientos en esa zona las iniciales KV King Valley Valle de los Reyes siguiendo un número de orden consecutivo Otto Schaden que dirige el equipo de arqueólogos abrió un nuevo capítulo en la historia del valle el descubrimiento de la nueva tumba fue el resultado de una larga serie de acciones y excavaciones realizadas en la tumba de Amenmeses la tumba 10 cercana a esta la entrada a la tumba se abre en un pozo vertical de 5 metros y medio de profundidad al final del pozo hay una cámara milagrosamente intacta dentro hay 28 vasijas y apilados en una esquina 7 sarcófagos cubiertos de resina negra los sarcófagos no tienen sellos ningún collar o cualquier otra señal de identificación ¿a qué dinastía pertenecen? ¿quiénes eran? la KV63 y la KV62 la tumba de Tutankamón ¿están conectadas de alguna forma? desde su descubrimiento ha habido varias teorías sobre qué es la tumba KV63 ¿era un depósito de momias reales? ¿encontrarán los arqueólogos los cuerpos de algunos de los faraones perdidos del nuevo reino? ¿qué faraones fueron enterrados en el valle de los reyes? ¿y por qué fue elegido especialmente este valle como su lugar de sepultura? el valle de los reyes es un lugar de misterio y magia fueron los faraones de la decimoctava dinastía en el 1500 antes de cristo quienes eligieron este lejano valle de la orilla oeste del Nilo a escasos kilómetros de la antigua Tebas como su lugar de reposo eterno una costumbre que se mantuvo durante todo el periodo del nuevo reino hasta el año 1100 antes de cristo y la vigésima dinastía los faraones deseaban que sus tumbas fueran casi más importantes que el palacio real una sepultura adecuada en una ubicación apropiada era la única forma en que los reyes se aseguraban un viaje seguro a la otra vida y una existencia feliz después de la muerte varios factores específicos les llevaron a elegir este lugar el valle está dominado por una colina el Kurn que tiene forma de pirámide para los egipcios antiguos la pirámide simbolizaba los rayos del sol además el valle solo tenía un punto de acceso y por lo tanto podía ser vigilado y defendido fácilmente de los ladrones de tumbas los antiguos egipcios creían que la muerte no existía el valle es un elogio a la luz al sol que baja al inframundo y renace triunfante las paredes de estas tumbas que separan varias cámaras están decoradas con inscripciones y pinturas que muestran los lugares y los textos que acompañaban a los reyes muertos en la vida después de la muerte y les garantizaban la vida eterna las tumbas estaban llenas de objetos usados cotidianamente como camas arcones sillas y ropa así como objetos destinados al uso en el más allá como estatuillas funerarias llamadas ushaptis estatua rituales hechizos y amuletos dentro del sarcófago había un rollo de papiro que contenía una serie de oraciones y encantamientos para guiar y proteger el alma durante su viaje por el inframundo el llamado libro de los muertos mediante esos textos el alma asustaba a cualquier demonio que pudiera intentar obstaculizar su camino soy el ayer y conozco el mañana puedo nacer otra vez soy el alma oculta y divina la mayoría de eruditos creen que el primer rey que tuvo una tumba en el valle de los reyes fue Tunmosis primero el tercer rey de la decimo octava dinastía y Neni su arquitecto principal se jactó de que había construido una tumba escondida para su rey sin que nadie lo supiera podría ser la KV20 con el paso de los años las tumbas reales se hicieron más grandes y más complejas la secuencia de tumbas en el valle de los reyes quedó interrumpida durante finales de la decimo octava dinastía por el faraón hereje Akenatón cuya tumba se construyó cerca de la ciudad que había fundado Amarna Tutankamón regresó a Tebas y tuvo su tumba en el valle de los reyes cuando murió tenía aproximadamente 19 años y su tumba no había sido completada todavía su sucesor sucesor hay lo sepultó rápidamente en otra tumba más pequeña la tumba KV57 perteneciente a Orenheb el último rey de la decimo octava dinastía es una de las más bellas del valle por primera vez las escenas y los textos fueron grabados primero y luego pintados muchos de esos trabajos no se terminaron y hoy podemos ver los procedimientos utilizados por los artesanos para realizar sus tareas los reyes de las dinastías decimonovena y vigésima desde el 1300 al 1100 antes de Cristo fueron enterrados en magníficas tumbas cuando el nuevo reino empezó a declinar los reyes se hicieron más débiles y pobres y aumentaron los saqueos en el valle de los reyes al final fue abandonado el valle de los reyes estuvo abandonado durante siglos hasta que los primeros exploradores empezaron a revelar sus secretos la tumba de Tutankamón fue la única que se descubrió en el valle de los reyes durante más de 80 años desde que se encontró la tumba del rey Tut hasta hoy todo seguía oculto en el valle y es porque nadie había intentado buscar algo nadie tenía ninguna teoría ningún arqueólogo tenía una teoría que le hiciera pensar que había algo sin embargo el valle tiene todavía muchos secretos que compartir con nosotros en 2006 un equipo de arqueólogos de la universidad de Memphis hizo un descubrimiento excepcional una tumba intacta a tan solo 14 metros de la de Tutankamón fui al valle de los reyes en diciembre y vi que había llegado hasta unos 3 metros bajo tierra más tarde me llamó y me dijo que había encontrado una entrada nunca olvidaré ese día la apertura de la entrada es un momento muy emocionante cuando miré no se veía nada los agujeros eran demasiado pequeños para que la luz de la linterna entrara en la tumba una fotógrafa echó un vistazo creyó ver la forma del sarcófago y luego un joven de Irlanda del norte que estaba con nosotros por primera vez pudo alumbrarse lo suficiente para ver las vasijas de almacenamiento blancas y grandes y empezó a gritar hay vasijas hay vasijas al fondo de un foso de 5 metros y medio de profundidad había una cámara que ningún ser humano había visto durante más de 3.000 años sin embargo la puerta de entrada no estaba sellada los sarcófagos están apilados en una esquina unos sobre otros a qué dinastía pertenece esta tumba y de quién eran esos sarcófagos encontrarán los arqueólogos la momia de un faraón en su interior antes de poder acceder a los sarcófagos hay que retirar las vasijas y ver qué contienen las vasijas podrían darnos pistas importantes y ayudarnos a datar la tumba en el interior de las vasijas los arqueólogos encuentran grandes cantidades de natrón una sal utilizada por los antiguos egipcios en el proceso de momificación ya que es muy eficiente absorbiendo el agua además del natrón hay huesos de animales trozos de madera de arcilla vendas empapadas en resina sellos de barro y fragmentos de cerámica uno de esos fragmentos da esperanzas al equipo esto es un fragmento de una jarra de vino hallada en la vasija número 3 una gran vasija de almacenaje y es del año 5 no da el nombre de ningún rey es del año 5 y es vino de jarru es interesante porque también había vino de jarru en la tumba de tutankamón también del año 5 ¿tiene alguna conexión la kv 63 a la kv 62 la tumba de tutankamón? para confirmar esa teoría necesitamos más pruebas alguna pista tal vez una inscripción con el nombre de un faraón en cuanto las vasijas han sido retiradas los arqueólogos pueden pasar por fin a revisar los sarcófagos descubrieron que los sarcófagos estaban totalmente deteriorados la madera estaba en muy malas condiciones entonces llevamos un equipo egipcio dirigido por Nadia Lukma y empezaron a trabajar para consolidar la madera Nadia Lukma conservadora del museo del Cairo se enfrenta a una tarea casi imposible en ese momento vimos que había siete sarcófagos en unas condiciones horribles Dios mío era horrible las termitas se habían comido la mayor parte de la madera se comen el interior y solo dejan la superficie el proceso de la consolidación de la madera requiere días de trabajo dentro del sarcófago había trozos de cerámica y piedras telas y muchas cosas pero la mayoría de las cosas eran inorgánicas el ambiente del interior de la tumba era muy seco una humedad del 17% muy baja la madera tiende a encoger porque despide el agua que absorbe por eso encoge pero en este caso no ocurrió por lo que había dentro y el tamaño permaneció estable y por eso se rompió era un espacio cerrado y profundo era horrible nuestro trabajo no era fácil por la situación estábamos abajo y perdimos mucho material tuvimos que usar mucho material para consolidar la madera y muy diluido Hawass y Shaden intentan datar los sarcófagos de la decimoctava dinastía todo eso es típico de la decimoctava dinastía encima de los otros hay un sarcófago más pequeño entreabierto en buenas condiciones ¿qué encontraremos dentro? para poder abrirlo pero hay que moverlo es una operación muy delicada el sarcófago está en precario equilibrio encima de los otros y el más leve error podría hacerlo caer doctor Shaden ¿quiere usted levantar la tapa? Shaden levanta la tapa el equipo contiene la respiración dentro del sarcófago hay seis cojines que cubren el fondo bajo los cojines encontramos una sorpresa inesperada un pequeño sarcófago dorado nunca esperamos hallar un pequeño sarcófago de oro bajo los cojines fue muy excitante tener algo completo cuando no esperabas nada pero no hay ninguna inscripción ni en el sarcófago pequeño ni en el sarcófago que lo contiene ¿para quién habían sido construidos? en mi opinión ese pequeño sarcófago podría ser para enterrar a un bebé lo que nos hace pensar que es de la decimoctava dinastía es el lugar donde fue encontrado y las cosas encontradas con él es el mejor conservado de todos los sarcófagos que tenemos ni siquiera suena a madera cuando lo golpeas no nos atreveríamos a hacer eso con los otros se desintegrarían parece destinado a una mujer después de encontrar el pequeño sarcófago dorado llega el momento de abrir el último sarcófago ¿qué contendrá? ¿habrá una momia dentro? ¿revelará por fin los secretos de la KV63? los periodistas están preparados para captar el evento pero no hay ninguna momia dentro del sarcófago el sarcófago está lleno de guirnaldas de flores miren son plantas diferentes no son el mismo tipo de plantas esta es de una clase y esta es de otra y esta es de otra los antiguos egipcios solían poner guirnaldas de flores alrededor del cuello de los difuntos la flor de loto era un símbolo de renacimiento era la primera vez que como arqueólogo veía almacenados esos collares que ponían sobre el pecho de los difuntos hasta se veían perfectamente las flores sales de natrón cojines vendas de lino guirnaldas de flores sarcófagos y momias tal vez la KV-63 no es una tumba real algunas de las cosas halladas dentro de los sarcófagos en algunos de ellos son cerámicas y materiales prácticamente idénticos a los que se encontraron en la KV-54 que era una cámara de embalsamamiento no sabemos que era originalmente la KV-62 pero parece una cámara secreta de embalsamamiento cuando los antiguos egipcios momificaban a sus muertos y celebraban los funerales parte de eso se hacía en secreto y si no se hacía así debía ser vuelto a sepultar ritualmente pero ¿por qué momificaban los antiguos egipcios a los cadáveres? ¿qué importancia tenía la momificación? para hacer con éxito la transición a la otra vida el cuerpo de los difuntos debía ser momificado apropiadamente el proceso tardaba unos 70 días el primer paso consistía en retirar los órganos del cuerpo abriendo el abdomen se extraían los pulmones el estómago los intestinos y el hígado se lavaban se sumergían en natrón para secarlos y luego se colocaban en unos recipientes especiales llamados vasos canopes decorados con los cuatro hijos de Horus el dios del sol extraían el cerebro porque si se dejaba dentro de la momia podía resultar dañado por eso lo extraían a través de la nariz con un objeto punzante y así sacaban el cerebro después de eso dejaban el corazón dentro del cuerpo porque el corazón es el lugar del conocimiento da el conocimiento a los difuntos en la vida después de la muerte después cerraban todas las aberturas del cuerpo de los difuntos como la nariz las zonas internas y después de eso limpiaban y lavaban todo el cuerpo con vino con vino de dátiles el cuerpo se sumergía en natrón durante 40 días el natrón absorbía cualquier líquido terminado ese proceso el cuerpo estaba totalmente deshidratado y se envolvía en vendas de lino entre las capas de vendas se ponían amuletos de la buena suerte la momia ya estaba preparada para ser colocada en el sarcófago la momificación era un proceso sumamente importante para los antiguos egipcios y debía realizarse con el mayor cuidado creían que debían conservar el cuerpo por mucho tiempo porque ese tiempo dentro de la tumba sería para la eternidad no me descompondré ni me pudriré ni me corromperé ni me devorarán los gusanos seguiré siendo yo viviré prosperaré resucitaré en paz la KV-63 podría haber sido un depósito para materiales usados en el proceso de momificación por lo que sabemos hasta ahora es una cámara oculta de embalsamamiento como la KV-54 la cámara oculta de embalsamamiento de Tutankamón pero ¿de quién es? ¿por qué llenaron los embalsamadores esos sarcófagos con sales de natrón y esas cosas? esos sarcófagos deben de ser de alguien de la época de Tutankamón y Amoffis II pero no sabemos exactamente por qué pusieron esos sarcófagos aquí y por qué usaron este lugar como escondite para embalsamar es un misterio ¿por qué cavar un pozo de 5 metros de profundidad solo para un depósito? mi teoría es que esta tumba era originalmente para la madre del rey Tut Kiya porque sabemos que murió mientras lo daba a luz y por eso la máscara es parecida a la del rey Tut y cuando murió el propio rey Tut decidió ser enterrado cerca de su madre es una teoría puede no ser cierta podría ser correcta pero en arqueología tienes que elaborar teorías sobre la base de las escasas pruebas pienso y espero estar en lo cierto debe de haber otras cosas el descubrimiento de la KV 63 añade una nueva pieza al intrincado rompecabezas de la historia del antiguo Egipto otro gran misterio se ha resuelto un año después el 27 de junio de 2007 Sahih Hawass anunció que había identificado la momia de la reina Hatshepsu la primera mujer faraón la quinta reina de la decimoctava dinastía según los expertos ha sido el descubrimiento arqueológico más importante desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón un equipo egipcio ha encontrado la momia de la reina Hatshepsut Hawass y su equipo hicieron este descubrimiento después de revisar cuatro momias no identificadas tres estaban en la tercera planta del museo de El Cairo y una estaba dentro de la tumba KV60 del Valle de los Reyes que pertenecía a Sitreín la nodriza de Hatshepsut los arqueólogos hicieron tags y pruebas de ADN en las cuatro momias la clave para una de las más grandes incógnitas en la historia de los faraones era una muela guardada en una caja de madera en Deir el Bajari el complejo funerario de Hatshepsut A la momia encontrada en el suelo de la KV60 con el brazo izquierdo sobre el pecho y el puño cerrado como símbolo de realeza le faltaba eso exactamente una muela después de realizar cuidadosos análisis los expertos llegaron a una conclusión muy esperada la muela hallada en la caja era la que le faltaba a la momia el equipo descubrió dentro de una caja una muela perdida y un grupo de radiólogos y científicos averiguaron que pertenecía a una de las momias esta momia es lo que queda en este mundo de la reina Hatshepsut un descubrimiento excepcional otra confirmación de que hay muchas más historias de hace miles de años de la civilización faraónica según Sagi Hawass solamente se ha descubierto el 30% de los tesoros del antiguo Egipto el valle de los reyes todavía tiene muchos secretos a la espera de ser descubiertos algunos arqueólogos están convencidos de que la momia de la reina Nefertiti la mujer más bella del mundo descansa en una de las tumbas del valle cuando empezaron a excavar en la KV63 del valle de los reyes los arqueólogos esperaban encontrar una tumba intacta de cualquier clase preferentemente real las primeras especulaciones se centraban en Nefertiti porque la KV63 estaba muy cerca de la KV65 un escondite de materiales de tumbas procedentes de Amarna incluyendo muy probablemente el cuerpo de su marido Akenatón no se puede estar totalmente seguro de que la tumba de Nefertiti esté en el valle de los reyes podría estar enterrada en el valle de las reinas podría estar enterrada en Amarna no lo sabemos pero tal vez en futuras excavaciones encontremos alguna pista sobre el lugar donde se halla la tumba de Nefertiti todavía quedan muchos misterios por revelar en el próximo episodio no voy a llevarles a unos de mis sitios para ver los descubrimientos sino a un lugar único voy a llevarles al sótano del museo del Cairo lleno de cerámicas y estatuas descubriremos momias y estatuas y por primera vez abriremos cajas depositadas en el sótano del museo del Cairo no se lo pierdan siempre descubro tumbas y estatuas bajo la arena pero esta vez les voy a llevar a un lugar único el sótano del museo del Cairo excavaremos en este sótano y les mostraré nuevos descubrimientos que nadie ha visto nunca y también verán la primera estatua que despertó en mí la pasión y el amor por la arqueología inundado todos los años en el apogeo del verano por el agua que nutre sus tierras besado todos los días por los rayos del sol el valle del Nilo es la cuna de una civilización mítica veamos que han traído los secretos ocultos del museo del Cairo han pasado más de 100 años desde que este elegante edificio neoclásico del centro del Cairo se convirtió en la sede de 3.000 años de historia del antiguo Egipto el museo alberga la mayor muestra mundial de la cultura egipcia antigua todos los años más de 2 millones de personas visitan sus galerías para admirar las obras maestras que han sobrevivido durante miles de años y cuentan la historia de una civilización sofisticada y misteriosa que nunca dejará de fascinarnos es un lugar mágico donde se condensan los restos de la gran civilización faraónica en una larga sucesión de galerías y salas enormes vitrinas y pequeños ataúdes en cada visita se descubre algo nuevo algo en el juego de luces que ilumina el gran vestíbulo de la planta baja o en los interminables pasillos paralelos a las paredes atestadas de sarcófagos sarcófagos que conducen a la impresionante y bella máscara del joven faraón Tutankamón que cuando se vuelve a contemplar siempre sobrecoge como si fuera la primera vez sin embargo justamente debajo de todo ese esplendor se extiende un laberinto misterioso la otra cara del museo del Cairo su sótano es un dédalo de corredores y túneles bajo la plaza Tajir una impenetrable cueva de los tesoros que reposa de evidencias de la historia egipcia el museo egipcio fue diseñado para albergar unos 20.000 objetos pero probablemente ahora habrá unos 200.000 muchos de ellos están expuestos en las galerías superiores donde estamos ahora pero muchos siguen en los angostos corredores del sótano del museo durante un siglo se trajeron los objetos hallados en las excavaciones de todo el país y se guardaron ahí normalmente sin ser registrados apropiadamente limpiar y organizar el sótano es como una nueva excavación y se han redescubierto muchos objetos interesantes por mucho tiempo durante años y años ha sido el almacén central para todo Egipto cualquier misión en Egipto que encontraba un objeto lo traía al museo egipcio durante la primera mitad del siglo XIX Egipto decidió poner fin a una práctica intolerable desde tiempos remotos los visitantes extranjeros se asombraban por la magnificencia del arte egipcio y cuando se iban se llevaban alguna de esas maravillosas antigüedades desde obeliscos a joyas eran principalmente contrabandistas y marchantes de arte pero también las grandes universidades europeas que deseaban poseer alguna pieza del legado egipcio día tras día en las excavaciones desaparecían toda clase de antigüedades con destino a países extranjeros muchas páginas de este libro de historia corrían peligro de quedar en blanco en 1835 se fundó el departamento de antigüedades egipcias para prevenir el saqueo de esos tesoros y se creó un centro de recogida que se ocuparía de catalogar todas las obras halladas en suelo egipcio unos años después el egiptólogo francés guise mariet tuvo la idea de construir el actual museo ganó el diseño presentado por el arquitecto Marcel durñón que combinaba la arquitectura moderna con elementos evocadores de tiempos antiguos la planta del museo es del estilo de los templos egipcios del último reinado como en los templos no hay divisiones entre las salas el edificio de dos plantas tiene cerca de 100 dependencias que rodean el patio central el museo también cuenta con un sótano pensado para ser usado como depósito de objetos en tránsito sin embargo la llegada de antigüedades no tenía fin y en la época de los registros se hacían a mano los cajones empezaron a apilarse de cualquier forma el sótano dejó de ser una solución temporal y se convirtió en un almacén permanente Sahih Hawass nos lleva por primera vez a las cámaras secretas para mostrarnos algunos de los tesoros ocultos creo que quien realmente excava en el sótano es Sabá el sótano se ha convertido en una parte de Sabá viene aquí todos los días y abre cajas cajones y el descubrimiento más interesante que ha hecho es algo que se halló en 1922 una tumba que encontró un arqueólogo francés oculta en un rincón en un lugar llamado el Salajaná los objetos más asombrosos de la tumba son las escenas que representan a Anubis y Huet-Wawat que son únicas los arqueólogos no suelen encontrar estelas de cerámica con representaciones de Anubis y Huet-Wawat para los antiguos egipcios Anubis era el dios del cementerio el dios de la momificación el que vigila el cementerio y Huet-Wawat es quien abre la puerta Luxor zona oeste con el paso de los años muchos templos y complejos funerarios fueron construidos en el lugar y quedaron algunos extraordinarios tesoros en 1891 se halló entre las arenas la Vap el Gasus o puerta de los sacerdotes y una tumba con 154 sarcófagos las momias que contenían habían sido perfectamente preservadas por los sacerdotes que oficiaban los ritos en honor del dios Amón y algunas todavía siguen en los sótanos del museo los secretos del sótano del museo del Cairo son asombrosos alberga más de 100 momias en muy buen estado como estas dos y más de 150 ataúdes que fueron encontrados en la zona oeste de Luxor en 1881 un miembro de la familia de Abdul Rasul que conocía los secretos del Valle de los Reyes y la zona occidental de Luxor halló un escondite a más de 10 metros bajo la superficie en un pozo y dentro estaban las momias de varios faraones más de 14 momias fueron transportadas desde Luxor al museo del Cairo diez años después se hizo otro importante descubrimiento cerca del primero en 1891 uno de los familiares de Abdul Rasul le dio a un arqueólogo francés la ubicación de ese escondite dentro encontraron las momias de los sacerdotes de Amón perfectamente momificadas y unos sarcófagos bellamente decorados están en este corredor y si abriésemos las cajas verían esas hermosas momias creo que merecen ser expuestas con sus sarcófagos en algunos museos cada antigüedad es una nueva pieza del complejo mosaico que nos habla de faraones deidades y personas corrientes los historiadores estuvieron desconcertados durante mucho tiempo por los enigmas que planteaban los jeroglíficos mientras esos símbolos permanecieran indescifrados la cultura egipcia no podría ser apreciada completamente eran tan importantes como complicados el 2 de julio de 1798 las tropas del general Bonaparte llegaron a El Cairo el contingente del ejército iba acompañado por una comisión científica formada por 167 expertos entre ellos astrónomos historiadores naturalistas topógrafos e ilustradores con el objetivo de describir Egipto y sus características principales un año después de su llegada un soldado anónimo descubrió una piedra de basalto negra con inscripciones jeroglíficas y escritura griega era la piedra roseta la clave que nos permitiría descifrar los textos egipcios antiguos durante 20 años las inscripciones de la piedra permanecieron silenciosas hasta que el 14 de septiembre de 1822 el erudito francés Jean-François Champollion anunció al mundo que había conseguido traducirla Champollion descubrió que los jeroglíficos no se leían como símbolos para describir ideas o objetos sino como signos fonéticos los sonidos relacionados con cada símbolo eran críticos para poder descifrarlos eso amplió significativamente nuestros horizontes y nos dio nuevas perspectivas de la historia de la raza humana el descubrimiento de Champollion renovó el interés por el antiguo Egipto y lo que hoy es comúnmente conocido como Egiptomanía esto es algo que me conmovió hace más de 25 años esta hermosa estatua fue hallada en medio de la tumba empecé a limpiarla y descubrí esta estatua de Afrodita la diosa griega de la belleza y el amor para los romanos era Venus la diosa de la belleza y el amor también se convirtió para los antiguos egipcios en la diosa de la belleza y el amor cogí mi cepillo empecé a limpiarla y apareció la cara parte del cuerpo y es cuando dije he encontrado mi amor la arqueología podemos aprender muchas cosas interesantes en este sótano no sólo sobre sus descubrimientos sino también sobre los eruditos que vinieron a ver las obras de arte que hay aquí y empezaron a contarnos su historia como la de esta pieza ¿qué sabemos de esta pieza? es un bloque de granito es la base de una estatua ¿qué estatua? podemos distinguirlo por el cartucho Nabmaatra ¿y quién es Nabmaatra? era Amenhotep tercero padre de Thutmosis marido de la reina Ti la dama más poderosa de la decimoctava dinastía el entendido pensó que la estatua procedía de Armand Armand es una aldea del sur de Luxo Karnak es sin duda el complejo arquitectónico más imponente de Egipto era la casa del dios Amón y todos los faraones honraron a ese dios durante siglos construyendo una parte del templo se transformó en un laberinto de edificios sagrados decorado con imponentes columnas obeliscos y estatuas de recursos y estatuas en un laberinto Observen la decoración de esta bella estatua y el maravilloso collar que termina con una imagen de Ator, la diosa de la belleza y el amor. Está hecha de granito y solo se ha encontrado un trozo. Cabezas de carneros. Esto es lo que queda de este descubrimiento tan importante de 1903. El Museo del Cairo es diferente en muchos sentidos. El Museo del Cairo no colecciona, no compra, nos traen los objetos sin que los pidamos. Hay algún otro museo como este, donde solo se exponen antigüedades egipcias. También hay una colección egipcia en el Museo Egipcio de Turín y el Museo Egipcio de Berlín. Durante los últimos 100 años, arqueólogos de 20 países han traído estos objetos. Franceses, ingleses, norteamericanos, polacos, húngaros y rusos, que descubrieron estatuas, cerámicas, momias y muchas grandes cosas. Manfred Vitak estuvo excavando en Tel el-Dabá. El sitio de Tel el-Dabá está en la parte oriental del delta del Nilo, en el camino de la antigua capital de Memphis, hacia el Sinaí. El Instituto Arqueológico Austríaco exploró el lugar en 1966. Lo mejor que encontraron es la cabeza de una estatua que no es de un egipcio, lo que sabemos por el estilo. No representa a un egipcio, sino a un oriental, a un dignatario asiático. El peinado es en forma de hongo, con el cabello rojo y, si se observa atentamente, se ve que la piel es amarilla. El color de piel que se les daba a los extranjeros del norte en el arte egipcio. Y es desconcertante encontrar algo así en Egipto. Pero, ¿quién era ese extranjero? ¿Desde dónde había venido y por qué estaba en Memphis? En Egipto, había un dignatario asiático al servicio de los faraones que recibía el título de príncipe. Su cometido era organizar expediciones comerciales, mercadear y, tal vez, también organizar envíos de minerales a Oriente Próximo. Creo que eso explica la presencia de esos dignatarios asiáticos. En Abusir se hizo otro extraordinario hallazgo, una necrópolis al norte de Saqqara, un cementerio muy importante de la quinta dinastía. Los expertos han encontrado una tumba intacta a 25 metros bajo el nivel del suelo. Fue construido para el maestro de obras de un edificio, un hombre importante llamado Diofar. Esta es una de pocas veces en la historia que se encuentra una tumba privada intacta. El sarcófago pesaba más de 60 toneladas y la tapa unas 30 toneladas. Tardamos medio día en levantar la losa. ¿Imaginan qué hacían para bajar los sarcófagos? Los antiguos egipcios abrían un foso de 20 metros en el suelo, lo llenaban de arena y colocaban el sarcófago sobre la arena. Luego abrían otro foso al lado. La arena pasaba a ese otro foso y el sarcófago bajaba hasta el fondo. En esta caja hay 408 shawaptis. Las shawaptis son estatuas pequeñas que se dejaban al lado de los difuntos para atender sus necesidades en la otra vida y para hacer los trabajos que los difuntos les pedían. ¿Por qué 408? Porque los antiguos egipcios dejaban una por cada día del año. Cada estatua tenía que hacer el trabajo de un día específico. 365 estatuas. Pero además había 35 estatuas de capataces y de 4 a 8 como maestros de obras. Excavar en el sótano del Museo del Cairo es asombroso. No hay otro lugar en el mundo ni ningún museo o sitio que puede decirnos tanto sobre Egipto como el sótano del Museo del Cairo porque hay más de 200.000 objetos ocultos bajo tierra. En 2004 se elaboró un proyecto para la restauración de esas antigüedades y para poder exponerlas como realmente se merecen. La historia que voy a contarles dice por qué cuando me nombraron director del departamento de antigüedades decidí examinar este sótano. La historia empieza cuando yo era joven. Fui a excavar a un sitio. En esa época yo no quería ser arqueólogo. La verdad es que odiaba ese trabajo. Todos los días solía sentarme en las tiendas odiando cada momento que pasaba en las excavaciones. Estábamos en Kon Mabupilu un importante sitio arqueológico pero entonces yo no lo sabía. Descubrimos templos, cementerios, tumbas. Cada año venía aquí y traía más de 60 cajas en un camión. El director cogía las cajas y las dejaba en el sótano. Años después de terminar las excavaciones pregunté a los diferentes directores del Museo del Cairo sobre las cajas de Kon Mabupilu pero no las encontraron. Nadie sabía nada de ellas. Hasta ahora han sido catalogadas unas 50.000 piezas pero se calcula que al menos hay cerca de 90.000. Hace tres años cuando entramos en el sótano decidimos crear un registro y ponerlo todo en orden. Nos sorprendió descubrir que durante todo ese tiempo no se habían identificado las cajas. No sabíamos de dónde procedían y ahora estamos haciendo muchos hallazgos en nuestro propio sótano. Para Egipto el pasado y el futuro siguen los mismos pasos. Uno enriquece al otro. El nuevo museo enriquece al país y da espacio al Museo del Cairo que se ha quedado pequeño para alojar todos los tesoros del antiguo Egipto. El Consejo Superior de Antigüedades ha elaborado un magnífico plan para construir nuevos museos. Ya tenemos unos 15 nuevos museos en todo Egipto y algunos de ellos estarán en los propios sitios arqueológicos. Estamos esperando a que se construya el nuevo museo de Egipto muy cerca de las pirámides. Un nuevo emplazamiento para los tesoros funerarios de Tutankamón. Las magníficas antigüedades que adornaban la tumba del niño rey serán transferidas. Solo quedará la momia de Tutankamón que descansa en el Valle de los Reyes. El otro gran museo será el de civilización egipcia y estará en el Fustat también en el Cairo y se expondrán objetos del Egipto predinástico desde el Neolítico la Edad de Piedra hasta la Era Moderna. En total tendrá 10.000 objetos del Museo Egipcio. El museo se abrirá en 2009 en el Fustat en el Cairo. Las galerías temáticas albergarán una abundante exposición de los muchos aspectos históricos de este extraordinario país. Egipto confía en el futuro para poder exhibir su mayor tesoro el pasado. Sakara, de los lugares de enterramiento y de la pirámide escalonada. Esas serán las cosas más importantes que les mostraremos, pero no solamente el culto a los muertos, sino también aventuras y descubrimientos muy importantes. Hace 5.000 años, una nación empezó a construir monumentos destinados a perdurar durante siglos. Diseñaron un sistema de escritura con el que podían legar sus ideas y logros a futuras generaciones. Realizaron obras con las que intentaban alcanzar la eternidad. Era el pueblo de Egipto. Los egipcios demostraron que su cielo era diferente a los otros, que su gran río poseía una naturaleza que no tenían otros ríos. E incluso sus costumbres y leyes eran casi siempre contrarias a las del resto de la humanidad. Saqqara es el sitio más importante de Egipto. Aquí están enterrados los reyes de la segunda dinastía de hace más de 5.000 años. Pero lo más importante de Saqqara es la pirámide escalonada, la más antigua de Egipto. Fue construida por un ingenioso arquitecto, Imhotep, que diseñó la pirámide de Zoser, el primer rey de la tercera dinastía y fue la primera construida en piedra. No hay ningún lugar en Egipto que pueda compararse a Saqqara. Vengan conmigo, penetrarán en las pirámides, les enseñaré los nuevos descubrimientos, les revelaremos la magia y el misterio, les desvelaremos los secretos de la arena. Durante miles de años, la necrópolis de Memphis fue utilizada como lugar de enterramiento para personas de toda condición, para los pobres, los nobles y los faraones. Es una ubicación ideal para estudiar las diferentes formas de uno de los aspectos más sagrados con que la antigua civilización egipcia se manifiesta, el culto a los muertos. Los antiguos egipcios creían en una vida después de la muerte, tal vez más importante que su vida en la tierra. Los conceptos sobre la vida en el más allá cambiaron con el tiempo y según el estado social, pero en general era una copia de la vida ideal en la tierra. Los antiguos egipcios pensaban que sus muertos comían, bebían, respiraban, disfrutaban con su familia y llevaban a cabo muchas de las actividades que habían sido importantes durante su vida. Había cosas consideradas esenciales para la otra vida. Una de ellas era un tipo especial de tumba y la otra era el culto a los muertos. Las tumbas egipcias, tanto las reales como las de los ciudadanos, constaban de dos partes principales. El lugar de enterramiento, donde se depositaba el cadáver, momificado y protegido por ataúdes, y sarcófagos, junto con las provisiones para la otra vida. Junto a esa cámara había una zona donde se celebraba el culto a los muertos que realizaban los herederos de los difuntos, magnificado en algunos casos por un sacerdote profesional. El culto empezaba con un funeral apropiadamente ejecutado y seguía con las ofrendas de alimentos y bebidas, quema de incienso y oraciones por una eternidad placentera. Estos rituales servirían para mantener a los difuntos en la otra vida y conmemorar su paso por la tierra, haciendo vivir sus nombres para siempre. Los egipcios eran prácticos y sabían que los cultos no podrían ser celebrados eternamente y por eso crearon sustitutos mágicos como las escenas y los textos que encontramos en las paredes de sus templos y sus capillas. Los egipcios consideraban la muerte como el paso de este mundo a la otra vida, pero el viaje era peligroso y había muchos obstáculos que podían impedir que el alma de los difuntos llegara al más allá. Durante el antiguo reino usaban una selección de textos, ahora llamados textos de las pirámides, que eran grabados en las paredes de las pirámides para superar esos peligros. Esos hechizos no sólo garantizaban la ascensión del faraón a los dioses, sino también su reencuentro con Ra, el dios del sol. El ejemplo más antiguo de esos hechizos fue descubierto en 1881 dentro de la pirámide de Unas, el último faraón de la quinta dinastía que reinó por el año 2350 a.C. Probablemente los hechizos ya existían en esa época, pero sólo se leían durante el funeral del rey. Fue Unas quien decidió grabarlos en las paredes de su pirámide. El propósito era enseñar a su alma qué debía hacer para llegar sana y salva a la otra vida. Durante el Reino Medio, alrededor del 2000 a.C., los sacerdotes decidieron escribir esos textos en los ataúdes. A partir de la X-VIII dinastía, por el año 1500 a.C., se escribieron en rollos de papiro y se unieron formando el Libro de los Muertos. Contenían una serie de palabras mágicas y religiosas para ayudar al alma de los difuntos en su viaje a la otra vida. Pero, ¿qué encontraba el alma cuando llegaba a esa nueva existencia? Se enfrentaba a un tribunal presidido por Osiris, el dios del inframundo. El destino del alma en esa vida era decidido ahí, basándose en su existencia en la Tierra. La decisión se tomaba por medio de una balanza. Si el comportamiento había sido inmoral y deshonesto, el alma sufriría por toda la eternidad. Pero, si había sido irreprochable, disfrutaría eternamente de una continuación de su feliz vida terrenal. En Saqqara se han encontrado sepulturas de gente común y corriente, pero se remontan a periodos tardíos de la historia egipcia y son principalmente cadáveres, a veces en ataúdes, en fardos o envueltos en pieles y enterrados en la arena. La mayoría de tumbas visibles aquí, como en la que estoy ahora, pertenecía a la élite, a miembros de la nobleza, funcionarios de la administración real, a jefes del ejército en activo y a sacerdotes. Pero, dominando el lugar, hay 16 pirámides reales. La más importante es la primera, el primer ejemplo de arquitectura monumental en piedra del mundo. Es la pirámide escalonada de Zoser. ¿Qué sabemos hoy del faraón Zoser? En realidad, muy poco. Hay muy poca información sobre este rey que reinó entre los años 2680 y 2650 a.C. Sin embargo, su nombre ha perdurado a través de los siglos gracias a su tumba, la pirámide escalonada. Con su imponente tamaño y sus 60 metros de altura, esta obra maestra domina el paisaje de la necrópolis de Saqqara desde hace 4.700 años. Por la forma externa de la pirámide se la identifica inmediatamente y la ha convertido en uno de los monumentos más famosos del Antiguo Egipto. Al principio, las tumbas eran sólo fosas, excavadas en el suelo. Pero cuando los faraones descubrieron que los rayos caían sobre los cuerpos y que los animales salvajes se los comían, empezaron a cubrir las fosas con maderas para protegerlos. Y después pensaron que las tumbas no sólo serían fosas y empezaron a construirlas con dos espacios, una estructura en la superficie y otra cámara bajo tierra. Después, el arquitecto Imhotel cubrió la fosa principal con una viga de madera de cedro y construyó una superestructura encima. Construyó la mastaba, el primer escalón. Y fue aumentando el tamaño. Luego construyó el segundo escalón, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, hasta completar la pirámide escalonada que contemplamos hoy. ¿Por qué una pirámide escalonada? Para que el alma subiera por la pirámide y llegara al cielo para reunirse con el dios Sol, Ra. El interior de la estructura merece mayor atención de la que ha recibido hasta ahora. Los pasillos corren kilómetros por debajo de la pirámide. Durante siglos sirvieron para disuadir a ladrones que se arriesgaban a perderse en los túneles. Muchos fueron seducidos por la promesa de las riquezas y entraron, pero no encontraron el camino de salida. Pocas personas pueden ahora disfrutar de la visión de estos intrincados pasadizos subterráneos. Es increíble pensar que estamos bajo la pirámide más antigua de Egipto. Una vez la ocupó un rey. Cuando vengo a este lugar siempre quiero decir una cosa. Quiero que todos quienes me están escuchando recuerden a este hombre. Imhotep. un hombre ingenioso que inventó el primer techo hecho con piedra caliza, que inventó el primer pilar y construyó esta pirámide para su majestad de Zoser, su tumba, un lugar para él para vivir toda la eternidad. Es realmente la búsqueda de la inmortalidad. Los trabajos de restauración están concentrados principalmente en la cámara mortuoria del faraón que resultó dañada cuando se derrumbó parte del techo. Además de cubrir todo el suelo, las enormes vigas y bloques de piedra rompieron el magnífico sarcófago de Zoser en varios fragmentos. A pesar de los daños, el sarcófago todavía es un valioso testimonio de los conocimientos técnicos y de ingeniería de los antiguos egipcios. La gente se pregunta siempre cómo pudieron traer aquí los egipcios una tapa tan inmensa, un sarcófago tan enorme que pesa más de 20 toneladas. Pero lo bajaron a esta cámara mortuoria. Puedo explicárselo a ustedes, pero no lo creerán. Llenaron este espacio con arena. Trajeron el sarcófago por ese túnel y lo pusieron encima de la arena. Sacaron la arena por debajo y el sarcófago descendió. eso demuestra que aquellos egipcios, un gran pueblo, utilizaban su mente mucho más que sus músculos. Recorriendo kilómetros por los pasatizos bajo la pirámide escalonada, se llega a otras cámaras. Algunas de ellas eran de gran importancia ritualista. Una de las cosas más asombrosas que se han encontrado bajo esta pirámide son miles y miles de vasijas de piedra y de cerámica por todas partes. Esta es la sala de las ofrendas. Y ahora podemos percibir juntos la esencia, el olor del misterio y la magia. Lo que se ha descubierto a 30 metros bajo el nivel del suelo ha confirmado nuevamente la posición única que ocupa la pirámide de Zoser dentro de la perspectiva cultural del antiguo Egipto. La pirámide era la tumba del rey y la cámara mortuoria era como el dormitorio de su palacio porque la pirámide era un palacio simbólico. Si visitan las pirámides de Gizé, de Abusir, de Saqqara, en todas partes verán que las reinas eran enterradas en pequeñas pirámides cerca de la del rey. Las llamamos pirámides filiales o pirámides de las reinas. Pero de Zoser fue el único rey que dio permiso para que fueran sepultadas a su lado e hizo construir bellos arcófagos de alabastro para ellas. De Zoser llevaba a sus reinas en el corazón. Yo creo que dio permiso al gran arquitecto Imhotep para que también fuera enterrado con él en esta pirámide única. Sin duda Imhotep fue un ingenioso arquitecto y se cree que fue la primera persona en construir con piedra. Gracias a su idea los hombres empezaron a usar materiales sólidos y duraderos y cuando las técnicas se desarrollaron aprendieron a construir edificios más grandes, más altos y más imponentes. Las pocas imágenes que nos han llegado de él lo representan como un hombre pequeño pero inteligente. también fue el fundador de la medicina egipcia y esto le ha valido su puesto en la historia durante siglos. Desgraciadamente la tumba de Imhotep nunca se ha encontrado. Existe todavía esa tumba que secretos podría ocultar. Los arqueólogos todos nosotros estamos buscando alrededor de la pirámide dentro de la pirámide. Tal vez algún día los secretos de la arena revelen algo sobre ese arquitecto. Sería el gran descubrimiento del siglo XXI. Un enigma rodea a la pirámide escalonada de Zoser y a la gran pirámide de Gizé la ausencia de jeroglíficos. La explicación que se acepta en general es también la más sencilla. Estas son las pirámides más antiguas y en la época en que fueron construidas todavía no existía la costumbre de dejar nada escrito en el interior. Eso podría haber dificultado la atribución de cada pirámide a su propietario. Entonces, ¿cómo pueden estar seguros los arqueólogos de que la pirámide pertenecía a Zoser? Los arqueólogos hicieron un gran descubrimiento. Encontraron una jamba en la que había grabados unos jeroglíficos. En ella el nombre del rey de Zoser. Pero en los tiempos antiguos su nombre no era de Zoser. Se llamaba Neturget. Neturget significa cuerpo divino, pero en el nuevo reino fue llamado de Zoser. La pirámide de Zoser es la más grande y más antigua de todos los complejos funerarios reales de la necrópolis de Memphis, pero no la única. También hay otras pirámides en el sitio de Saqqara, en diferentes estados de conservación, pero cada una de ellas tiene una historia que contar. En muchos casos, la historia todavía espera ser contada. Voy a llevarles a otra aventura. Vamos a entrar en una de las pirámides más sorprendentes. Pocas cámaras han podido entrar en ella. La pirámide es asombrosa y la historia de su descubrimiento es única. Acompáñenme a ver la pirámide de Zerjemjet, el último rey de la Tercera Dinastía. Actualmente, no queda nada de la parte superior de la pirámide de Zerjemjet y su interior fue descubierto por casualidad en 1954 por el arqueólogo egipcio Sakharía Goneim. Este descubrimiento lo hizo muy famoso y provocó los celos de aquellos que no habían conseguido algo parecido. Fue acusado injustamente de robar antigüedades. La humillación de ser interrogado repetidamente por la policía le avergonzó tanto que se suicidó. Después se averiguó que era inocente. Cuando Sakharía Goneim, ese gran egipcio, descubrió la cámara mortuoria, entró aquí y encontró este sarcófago totalmente cerrado, intacto. Nadie lo había abierto antes. es de alabastro. La prensa vino aquí. Cientos de personas estuvieron cerca del sarcófago e incluso vino Nacer, el presidente Nacer en aquella época. Abrieron el sarcófago ante toda la prensa y no encontraron nada. Una historia asombrosa que demuestra que a veces los arqueólogos pueden tener suerte y que algunos de ellos no la tienen. también hay algunas pirámides en Sakharas reservadas a las reinas. Eran principalmente para las que habían sido elegidas esposas favoritas del faraón. Este sitio prueba que sólo hemos encontrado el 30% de los monumentos de Sakharas. sabíamos que esta pirámide detrás de mí es la pirámide de la reina Huit pero nadie la había excavado. Descubrimos esta pirámide. Huit era la esposa del rey Teti el primer rey de la sexta dinastía. Huit de la sexta dinastía. Siempre se descubren estatuas y tumbas. Pero descubrir una pirámide es algo increíble. Este es uno de los momentos más excitantes de mi vida. En este lugar nunca ha entrado una cámara. Esta es la primera vez que pueden ustedes sentir la emoción y la excitación de la arqueología. Es muy emocionante lo que encuentras cuando excavas en la arena. Cuando entramos en la cámara mortuoria, vi este gran sarcófago de granito. Era asombroso. Dentro encontramos los restos de un esqueleto que yo pensé que podía ser de la reina Kuit, la esposa principal del rey Teti, el primer rey de la sexta dinastía. Las arenas del desierto ocultan las cosas bien. Gracias a la habilidad de los arqueólogos para descubrirlas, no se perderán para siempre. Esas habilidades les llevaron a descubrir la llamada pirámide sin cabeza, que fue hallada en la zona norte de Saqqara. Igual que en la pirámide de Sehemjet, no queda nada de la parte superior. Por el tamaño de las piedras que los egipcios usaron para construir esta pirámide y observando los enormes bloques de granito, podemos decir que esta pirámide pertenece a la quinta dinastía, hace aproximadamente 4.400 años. Este es el descubrimiento más reciente realizado en Egipto y la he llamado la pirámide sin cabeza. Muchas tumbas de Saqqara siguen hoy con nosotros. Además de las pirámides, que fueron construidas especialmente para los faraones, las tumbas más interesantes son las que pertenecían a personas que habían trabajado directamente para el rey y que cuando murieron recibieron el trato dispensado a ricos y famosos. También es muy interesante la tumba de los dos faraones esteticistas. Nian Hun está a la izquierda y Nun Hotep a la derecha. La tumba fue descubierta en 1964 y desde entonces se ha dicho mucho sobre la imagen de esos dos hombres. Algunas personas creen que son hermanos que decidieron ser representados en esa pose íntima. Pero esta pose fue la que llevó a pensar que eran una pareja de homosexuales. Sin embargo, esta teoría es desdeñada por muchos egiptólogos. ¿Quiénes eran en realidad esos dos hombres? Los jeroglíficos y las escenas representadas en la tumba demuestran que eran colegas. Eran los esteticistas del faraón Niuserre. Era uno de los reyes de la V dinastía y reinó por el año 2450 a.C. Cuidar el aspecto del rey era un trabajo muy importante y por lo tanto eran altamente recompensados. Lo mismo puede decirse de otra tumba descubierta en 1964 la de Irukaptá, un carnicero que igual que los esteticistas sirvieron al faraón Niuserre. Aunque seguramente no tuvo los mismos privilegios probablemente ganó mucho dinero. Su tumba fue excavada en la roca y pudo llevar 10 años de trabajo sin interrumpidos e importantes aportaciones económicas. Esta tumba está rodeada de misterio. Un bajo relieve incompleto y algunas paredes inconclusas prueban que la tumba nunca fue terminada. ¿Murió prematuramente el carnicero antes de que se edificara su tumba? Los dentistas reales también estaban entre el selecto grupo de trabajadores privilegiados. Sus tumbas han sido descubiertas recientemente gracias al trabajo de unos ladrones. Fallaron en su búsqueda de tesoros y los arqueólogos hallaron las tumbas de Inri y Kempsu. Su cometido era cuidar de los dientes del faraón, del faraón Userkaz, que fue el primer rey de la quinta dinastía y reinó por el año 2500 a.C. Sus tumbas estaban hechas con ladrillos de barro que no durarían eternamente, a diferencia de las de piedra. Para asegurarse de que sus cuerpos permanecieran a salvo recurrieron a la solución más obvia, una maldición. La inscripción sobre una de las puertas de la tumba está clara. Cualquiera que invada este lugar sagrado será devorado por un cocodrilo. Desgraciadamente, la amenaza no tuvo el efecto deseado, pero nos muestra que recurrían a las maldiciones para proteger su lugar de descanso eterno, tanto los humildes dentistas como los faraones. La muerte descenderá rápidamente sobre aquellos que se atrevan a interrumpir el sueño del faraón. Esta amenazadora frase fue grabada en la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922 por el arqueólogo inglés Howard Carter. Financiado por un noble y adinerado inglés, Lord George Edward Carnarvon, Carter llevaba 10 años excavando en el Valle de los Reyes. Pero poco antes de abandonar la búsqueda definitivamente, encontró la entrada a la tumba. En su interior se hallaron tesoros, cosas jamás vistas antes. Había más de 5.000 antigüedades que atestaban unos pocos metros cuadrados, la mayor parte de oro puro, todas de un valor incalculable. Fue el descubrimiento arqueológico del siglo. La noticia se extendió por todo el mundo. Pero lo que despertó el interés del público, más que cualquier otra cosa, fue la maldición de Tutankamón. Con la muerte de Lord Carnarvon, ocurrida un año después del descubrimiento de la tumba, aumentó la creencia en la maldición. En realidad, muy pocos cayeron víctimas de esta supuesta maldición. Howard Carter murió en 1939, 17 años después del descubrimiento. La cólera de Tutankamón debería haber ido dirigida a Carter más que a otros, y de haber existido realmente, Carter habría sido el primero en sufrirla. Sin embargo, lo que parece ser sólo una superstición, tiene parte de verdad, y una explicación científica. ¿Creen en maldiciones? Bueno, es una larga historia. Voy a hablarles de ellas. En los remotos tiempos de los faraones, se usaban varios materiales para la momificación. Esos materiales quedaban en suspensión en el aire de las tumbas, y cuando se descubría una, cuando los arqueólogos descubrían una tumba, abrían la cámara mortuoria, entraban y respiraban el aire tóxico. Contraían cáncer o morían. Si acabo de afeitarme, y encontramos una tumba, no puedo entrar, porque la piel está abierta, y es posible que contraiga alguna bacteria o alguna enfermedad. Pero ahora, cuando encontramos una tumba, lo que hacemos es abrir la cámara mortuoria y encendemos una vela. Si la vela se apaga, quiere decir que la cámara está envenenada, y la dejamos abierta tres o cuatro horas para ventilarla. Eso no tiene nada que ver con una maldición. Son cosas de la arqueología, de la aventura de la arqueología. El propósito de esas maldiciones era proteger a los difuntos. Empezaban con el entierro. Las tumbas estaban destinadas a albergar los cadáveres de los difuntos por toda la eternidad. Por eso se construían con piedra, a diferencia de las casas que eran de ladrillos de barro. La preservación del cuerpo era también de vital importancia, porque los egipcios estaban convencidos de que sin ello no podrían vivir en la otra vida para siempre. Por eso perfeccionaron una técnica fascinante que en algunos aspectos sigue siendo un misterio, la momificación. El ritual seguido por los sacerdotes era muy riguroso. Hacían una incisión en el abdomen y retiraban los órganos internos. Los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos se conservaban en los vasos canopes. Dejaban dentro el corazón porque el corazón era el lugar del conocimiento. Después de lavar el cuerpo con vino de dátiles, los sacerdotes llenaban el abdomen con natrón, una sal natural, serrín y barro del nilo. Luego untaban el cuerpo con aceites aromáticos y lo cubrían totalmente con natrón. El cuerpo se deshidrataba por completo y después lo envolvían en tiras de lino. El proceso de momificación duraba 70 días. Se creía que el cerebro era extraído del cráneo a través de la nariz usando unos largos ganchos de metal. Un descubrimiento reciente ha demostrado que no siempre se hacía. Mediante una tomografía realizada a las momias del Museo del Cairo durante mi búsqueda de la reina Hatshepsut descubrí que les habían dejado el cerebro dentro. El culto a los muertos de los antiguos egipcios también se manifestaba a través de su respeto religioso por ciertos animales. Eran tratados como iguales de los faraones y los dioses tanto en la vida como en la muerte. Los antiguos egipcios pensaban que muchos animales eran sagrados y los relacionaban con los diferentes dioses. Las vacas y los toros eran sagrados, los cocodrilos eran sagrados e incluso animales muy pequeños. Los escarabajos eran sagrados para los antiguos egipcios. Los egipcios consideraban a ciertos animales más sagrados que otros porque los relacionaban con dioses principales. tomaban los aspectos importantes de un animal en particular y lo relacionaban con la divinidad. Por ejemplo, el dios Sol, Ra, con el que relacionaban a las águilas y los halcones porque tienen fuerza para volar a gran altura. son muy poderosos y el color de sus plumas es parecido y por eso lo relacionaban. Algunos animales están momificados de una forma muy diferente a los seres humanos y son principalmente aves. Tenemos miles y miles de momias de ibis, votivos y de halcones y no los momificaban de la forma acostumbrada sino que sumergían el ave en un recipiente de resina caliente en turba o en brea y luego la envolvían. Así los momificaban. Entre las momias de animales había algunos considerados sagrados que se suponía habían contenido el espíritu de un dios mientras vivían. Cuando morían, el espíritu del dios se trasladaba al cuerpo de otro animal de la misma especie y esos animales eran trasladados con mucho cuidado y se momificaban porque los veían como divinidades en la tierra y por supuesto les daban sepultura con grandes honores en inmensos sarcófagos de piedra y estar enterrados en estas catacumbas donde hay pasadizos junto a las cámaras que contienen los sarcófagos y a veces ofrendas de las tumbas. Por eso hay lugares como el Serapium de Saqqara o Necrópolis de los animales sagrados donde bajo la meseta hay túneles de varios kilómetros llenos de animales momificados. En el Serapium de Memphis está sepultado Apis el toro sagrado que se creía la manifestación viviente del dios Ptah creador del mundo. En 1850 Oguis Mariet fue enviado a Egipto por el Museo del Luz. Durante una visita a Saqqara vio la cabeza de una esfinge que sobresalía de la arena y la vinculó a otras que había visto en Alejandría y en el Cairo. Había encontrado la avenida de las Esfinges de 8 kilómetros de longitud utilidades para llevar el cadáver momificado de Apis desde el templo de la momificación en Memphis hasta el Serapium. Debido a los problemas de financiación y el papeleo pasó un año antes de que Mariet pudiera entrar en el Serapium. Seguido por sus ayudantes inspeccionó en silencio las cámaras a la luz de una antorcha y encontró 24 sarcófagos inmensos. Se dio cuenta de que habían sido profanados y de que se habían llevado los tesoros y las momias. Excepto dos de ellos para abrirlos empleó medidas drásticas dinamita. Los dos ataúdes resultaron dañados pero Mariet consiguió su objetivo. A través de la abertura creada por la explosión vio que contenían joyas y ornamentos. La construcción del edificio del Serapium empezó en el 1400 a.C. durante el reinado de Amenhotep II un rey de la decimoctava dinastía. Sabemos que el complejo fue abandonado repentinamente cuando los romanos conquistaron Egipto en el año 31 a.C. por el hecho de que quedó un sarcófago incompleto en una de las galerías. El dios Apis había caído en desgracia. Nuevos dioses ocuparon su lugar. Los egipcios antiguos estaban firmemente convencidos de que había una vida después de la muerte. Los monumentos, los textos, las tumbas y la herencia cultural que nos legaron nos ayudan a comprender la importancia que para ellos tenía una existencia eterna después de la muerte. Pero nos han se ha seguido de la muerte. Gracias por ver el video.